Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo Nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra? Mi amada familia, ¿cómo está en este día? Qué bendición, ¿verdad? Venir acá todos los días, reunirnos para poder escuchar la palabra del Señor Para poder ser ministrados y sentir cómo Dios habla en nuestra vida Qué bendición es venir acá todos los días y poder orar Y quiero agradecerle a usted por acompañarme cada día de la semana Gracias por estar aquí conmigo, ¿verdad? Buscando juntos al Señor Quiero agradecer a todas aquellas personas que nos ayudan dándole me gusta a los videos A todos aquellos que comentan Gracias por dejar siempre su comentario Gracias por compartir Porque sé de muchos que han compartido ¿Y sabe qué? Muchos de los que hoy forman parte de esta familia Vinieron acá porque un día alguien les compartió un video Y cuando sintieron que Dios habló a sus vidas Dijeron, yo aquí voy a estar, ¿verdad? Todos los días Y ahora son parte de esta familia Ahora nos toca a nosotros poder compartir estos mensajes con más personas Así que compartamos con nuestros amigos Con nuestros familiares Con nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Compartamos estos mensajes Porque así como son de bendición para nosotros También pueden ser de bendición para alguien más También quiero agradecer a todos aquellos que siempre me tienen en sus oraciones Aquellos que siempre tienen comentarios hermosos Tanto para mi familia como para mi vida Y también quiero agradecer a todas aquellas personas Que nos ayudan aportando a este ministerio De verdad se lo digo con todo mi corazón Muchas gracias por ayudarnos Gracias por formar parte de este ministerio Y apoyarnos de esa manera Que Dios pueda multiplicar Que Dios pueda bendecir Y que Dios pueda prosperar todo lo que ustedes hacen Gracias de verdad por su apoyo Que podemos sentir Y que nos ayuda en gran manera Para seguir compartiendo este mensaje No solo por este medio Sino por los diferentes medios que tenemos Como sitios web Como redes sociales, ¿verdad? Y estamos llevando la palabra todos los días sin falta Todos los días sin falta A miles y miles de personas Por diferentes medios Gracias de todo corazón por apoyarnos Gracias de todo corazón por estar ahí Todos los días con nosotros Y buscar juntos a nuestro Señor Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Dios sabe lo que hace Y cómo lo hace Parece una frase de verdad Que hemos escuchado miles de veces Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Sobre todo es una frase Que utilizamos como excusa Cuando no sabemos Qué es lo que está pasando Cuando no entendemos Qué es lo que está ocurriendo Decimos Dios sabe lo que hace De pronto no me fue bien en esto Dios sabe lo que hace Y es una frase que utilizamos Para por lo general Para ello, ¿no? Pero más allá De esos momentos Donde las cosas no nos salen Y esa frase es flota ¿Verdad? O sale al aire En nuestra vida Dios sabe lo que hace La verdad es que Que sí Que Dios sabe lo que hace Y cómo lo hace Dios no hace nada Imprevisto Dios no lo agarra nada De sorpresa Dios tiene todo planeado Él sabe lo que hace Cómo lo hace Y también cuándo lo hace Dios tiene un tiempo perfecto Y Él se maneja En un tiempo distinto Al nuestro Nosotros medimos el tiempo A través de un reloj Medimos el tiempo A través de un calendario Pero Dios no mide el tiempo Como nosotros lo medimos La Biblia dice Que un día para Dios Pueden ser como mil años O mil años como un día Es decir El tiempo no existe Dios tiene un tiempo perfecto Que no se basa En un calendario Nosotros sí Estamos pidiendo algo Y ya vemos que pasaron Una semana Y decimos Dios ya no me va a responder Pasaron dos semanas Y decimos Dios ya me dijo que no Porque como no me da Una respuesta Es un no Cuando en realidad Dios tiene un tiempo diferente Que no se mide por día Ni por semana Ni por meses Ni por años Sino cuando las cosas Se ponen Según como Él Los ha planeado No es un calendario No es un reloj Es como Dios Mueve cada pieza De tal manera Que encaje En el lugar Que Él quiere Para que aquello Que Él tiene planeado Se lleve a cabo Ahora Nosotros tenemos Que entender eso Y tenemos que someternos A la voluntad Perfecta de Dios Y parte de someternos A la voluntad de Dios Es confiar Confiar De que Dios Tiene todo en sus manos Y que Él Algo bueno Va a hacer Porque la Biblia Dice que Él Tiene planes de bien Y no de mal Para nosotros No esté preocupado No esté afligido Duerma tranquilo Duerma tranquila Porque Dios Cuida de usted Dios nunca duerme Dice la Biblia Él nos cuida Dios nunca duerme Él está velando Siempre por nosotros Y aun cuando Pareciera Verdad Que están viniendo Muchas dificultades A nuestra vida Dios sigue velando Por nosotros Y aun cuando Enfrentemos gigantes Dios estará Con nosotros Y nos dará La victoria Aun cuando Ejércitos Acampen Alrededor nuestro Dios estará Con nosotros Usted no tenga miedo Parte de someternos A la voluntad De Dios Es confiar En Él No tener duda De lo que Dios Puede hacer En nuestra vida ¿Cuál es el problema Que hoy está enfrentando? ¿Cuál es la dificultad Que hoy le preocupa? ¿Cuál es la situación Que le aflige? ¿Qué es lo que no Le deja dormir? ¿Qué es eso Que de alguna manera Ha atrapado Su atención Y ha provocado Preocupación Aflicción Angustia Quizá En su vida ¿Acaso es algo Que Dios No es capaz de hacer? ¿Acaso es algo Que a Dios Se le salió De control? ¿Acaso es algo Que es imposible Para Dios? ¿Sabe qué? Nosotros nos afligimos De las cosas A pesar que sabemos Que para Dios Es posible Solucionarlas Aún así Nosotros nos afligimos Nos preocupamos Nos afligimos Nos angustiamos ¿Por qué? Porque pareciera Que Que el sentirnos Angustiados Nos gusta Quizá ¿No? Aunque nosotros Digamos A mí no me gusta Sentirme así ¿Pero por qué Entonces nos sentimos Así? Cuando Dios Ha prometido Estar contigo Cuando Dios Siempre te ha ayudado Cuando Dios Nunca te ha dejado Porque si hoy Estás aquí Es porque Dios Ha estado contigo ¿Cuántas dificultades Has enfrentado En tu vida? ¿Cuántos problemas Han venido? ¿Cuántos cambios Has sufrido En tu vida? ¿Y por qué hoy Que estás enfrentando Un aparente cambio Te asustas Te afliges Te angustias Si han habido Otros momentos En tu vida Donde has pasado Por situaciones Similares ¿Y qué ha pasado? Dios te ha respaldado Allá donde vaya Dios te va a cuidar Allá donde vaya Dios te va a respaldar Dios irá contigo Dios está contigo Y aunque pareciera Que las cosas No están saliendo Como nosotros Quisiéramos Si están saliendo Como Dios Las tiene planeado Porque a Dios Nada se le escapa ¿Y sabe quién Sabía de esto? Era Job Aquel hombre Recto de corazón Aquel hombre Que buscaba a Dios Aquel hombre Entregado a Dios Pero que Enfrentó Grandes dificultades Mire que la prueba Que Job enfrentó Quizás muchos De nosotros No la soportaríamos Si muchas veces Con un pequeño problema Que tenemos Ya sentimos Que ya no aguantamos Ahora imagínese Todos los problemas Que le vinieron a Job Y usted puede leer La historia de Job En el libro de Job En la Biblia Como el enemigo Le quitó a Job Todo lo que tenía Él era uno de los hombres Más ricos De la tierra Sin embargo Sin embargo El enemigo Lo dejó en bancarrota Le quitó todo Murieron sus hijos No tenía nada Estaba experimentando La prueba máxima Sin embargo Job se mantuvo Fiel a Dios ¿Y sabe por qué? Porque Job tenía Claro La forma en la que Dios actúa Una de las claves Que hizo Que Job Soportara La gran prueba Que enfrentó Fue que Job Conocía El actuar de Dios Y él lo expresa Y quiero invitarle A que vaya conmigo Al libro de Job Capítulo 12 Libro de Job Capítulo 12 Versículo 13 En la versión De la Biblia Traducción En lenguaje actual Repito Job Capítulo 12 Versículo 13 Que dice la palabra Del Señor O que dice Job En este caso Oiga lo que dice Job Dios Dios tiene sabiduría Y poder Hace planes Y estos Se cumplen Oiga esto Por favor Dios tiene sabiduría Y poder Hace planes Y estos Se cumplen En poca palabra Job está diciendo Dios sabe lo que hace Y como lo hace Dios sabe lo que hace Porque él tiene sabiduría Dios sabe Como lo hace Porque tiene poder Entonces ¿Qué te preocupa? Si Dios sabe lo que hace Y como lo hace Y a eso le añadimos Cuando lo hace Nosotros tendríamos Que vivir tranquilos Confiados ¿Quién de algunos ¿Quién de nosotros Por afligirse Por angustiarse Al máximo Ha encontrado Una respuesta? La angustia Le ha dado una respuesta La preocupación Le ha ayudado a resolver La situación El no dormir Toda la noche Le ha resuelto El problema Estar afligido Todo el día Lo ha sanado Al contrario Todos estos Sentimientos Acumulados De frustración De aflicción De temor De miedo Lo que hacen Es abonar A cosas malas A nuestra vida ¿Cuánta gente Se enfermó Porque tenía Una aflicción Muy grande? ¿Cuánta gente Murió preocupada Asustada Por situaciones Que ellos No podían Controlar Pero se Preocupaban Al máximo Permitieron Que vinieran Situaciones O enfermedades A su vida Debido a La forma En que reaccionamos A los problemas Yo no digo Con esto Que no nos Importen Los problemas Que hagamos Caso omiso De ellos No El problema Hasta ahí No lo podemos Negar Pero ¿Cuántas veces Hemos resolvido Problemas Llorando Todo el día Encerrándonos En nuestro cuarto No durmiendo Toda la noche ¿Alguna vez Ha resuelto Algún problema Así? Yo no Yo he entendido Que por más Que yo Me aflija Me preocupe No duerma Toda la noche Eso no me va a ayudar A resolver nada Al contrario Me va a afectar En mi salud En mi bienestar Y va a afectar A los que me rodean Entonces Si yo no tengo La capacidad De resolver algo Con afligirme No lo voy a resolver Entonces ¿Para qué me voy a afligir? Porque en lugar De afligirme No voy delante Del Señor Y le digo Dios mío Yo no sé qué hacer No sé cómo Manejar esta situación Me supera Pero si tú has permitido Que esto venga a mi vida Es porque tú sabes Lo que estás haciendo Y cómo lo vas a hacer Solo ayúdame A poder resistir Ayúdame A mantenerme firme Ayúdame Señor A que la preocupación La aflicción El miedo De la duda No me afecten Sino que la confianza En ti Sea mayor En mi vida Y qué hermoso Es cuando Tenemos la capacidad De confiar en Dios De esa manera ¿No? Cuando a pesar De estar enfrentando Uno de los problemas Más grandes Que nos ha venido Nosotros tenemos Buena cara No por lo que Estamos viviendo Porque eso No es bueno Sino porque sabemos Que Dios está con nosotros Y algo va a hacer Y es que mire Cuando usted confía En Dios Es como que usted Firma un contrato Cuando usted confía En Dios Con todas sus fuerzas Aunque todo esté En su contra Es como que usted Ha firmado un contrato Con el Señor De que todo va a estar bien Porque aquellos Tranquilo Tranquila Tenga paz Tal vez usted Hoy me diga No es que usted Dice tranquilo Porque no está viviendo Lo que yo estoy viviendo Ni usted tampoco Está viviendo Lo que yo estoy viviendo Y yo le digo Tranquilo Tranquila Porque por más Que se aflija Usted no va a solucionar Ese problema Ya lo notó ¿No? O no lo ha notado todavía No ha llegado A ese punto Donde ya se dio cuenta De que por más Que usted haga algo No lo va a resolver Si no ha llegado Ya va a llegar por ahí Y cuando usted Llegue a ese punto Donde se dé cuenta Que nada de lo que hagamos Va a resolver esa situación Porque es una situación Que nos sobrepasa Entonces tiene dos opciones Seguir afligido No dormir todo el día O entregarle Esa situación a Dios Y descansar Cuando yo descanso Cuando yo le entrego A Dios Aquello que me preocupa Y yo descanso Es porque estoy confiando En Él Solo aquellos Que confían Verdaderamente en Dios Pueden obtener descanso Y cuando no quieren descanso Yo quiero descanso ¿Usted quiere estar afligido? Yo no Yo quiero descanso ¿Pero qué es lo que provoca? ¿O cuál es? ¿O qué es lo que Da como resultado El descanso? La confianza en Dios Confía en el Señor ¿En quién más va a confiar? Alzaré mis ojos A los montes Decía el salvista ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No cualquier cosa ¿Qué dijo el apóstol Pedro Cuando el Señor Le dijo Si querés Ándate con ellos Cuando Pedro Le dijo Señor Todos están yendo Por la dura predicación Ándate vos también Si querés Le dijo ¿Y qué le dijo Pedro? Señor ¿Y a quién iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna? Es decir ¿A quién vamos a buscar? Solo Él Solo Él Puede ir a darnos El descanso Entonces confía en el Señor Deje de preocuparse Entréguele sus problemas A Dios Confía en que Él le va a ayudar ¿Por qué le va a ayudar? Si usted confía en Él O sea Si nosotros confiamos en Dios ¿Cómo Dios no nos va a ayudar? Ahora bien Dios nos va a ayudar Conforme Él considere Que tiene que ser Es decir Él sabe cómo le va a ayudar ¿Cuándo le va a ayudar? ¿De qué forma le va a ayudar? Y usted tiene que entender eso Que las cosas No necesariamente van a ser Como nosotros Las hemos dibujado En nuestra mente Porque a veces Dios tiene planes diferentes Pero esos planes Siempre son mejores Que los nuestros Sometámonos entonces A la voluntad de Dios Y permitamos que Él Haga en nuestra vida Lo que Él quiere hacer Porque como dijo Job Dios tiene sabiduría Él no se equivoca Y tiene poder Todo lo puede Hace planes Y estos se cumplen Y el plan de Dios En tu vida Se está llevando a cabo Y se va a cumplir ¿Por qué no oramos En esta hora? Padre En este día Venimos delante de Ti Dios mío Dándote gracias Por Tu palabra Que nos motiva A buscarte Que nos motiva A confiar en Ti Que nos motiva A creer en Ti Señor Gracias por Tu palabra Que siempre es una bendición Para nuestra vida Que nos alimenta Nos fortalece Nos anima Fortalece Y aumenta nuestra fe Gracias Señor En esta hora Dios mío Te pedimos perdón Por todas las veces Que permitimos Que la aflicción Que la angustia Que la preocupación Nos gane Señor Y nos provoque Esos sentimientos Que lejos de ayudar O apoyar en algo Nos perjudican Señor Perdónanos Límpianos de todo eso Señor No permitas Que esas ideas Equivocadas Vengan a nuestra mente Sino que permítenos Señor Que la fe Que tenemos Fluya con libertad En nuestra vida Y provoque En nosotros confianza Ayúdanos a confiar En Ti Dios mío Ayúdanos a no Preocuparnos más Ayúdanos a entregar Delante de Ti Nuestras preocupaciones Y a confiar Y a esperar Porque Tú algo harás Señor Sabemos Sabemos que algo harás Por eso hoy queremos Venir delante de Ti Señor Dígale en esta hora Padre Yo quiero entregar Delante de Ti Todo lo que me preocupa Quiero entregar Delante de Ti Todo lo que me aflige Todo lo que me asusta Todo lo que provoca duda Quiero entregar Todo aquello Que me sobrepasa Que he notado Que yo no puedo solucionar Lo quiero entregar Delante de Ti Señor Para que Tú nos puedas ayudar Y nos puedas dar respuesta Queremos entregarlo Delante de Ti Señor Porque sabemos Y entendemos Que sólo Tú Puedes ayudarnos Que sólo Tú Puedes respaldarnos Y que sólo Tú Señor Nos puedes dar Esa ayuda Y esa respuesta Que estamos necesitando Por eso Entregamos delante De Ti Todas nuestras Preocupaciones Tú conoces Nuestros problemas Tú conoces Lo que está provocando Esa angustia En nuestra vida Señor Hoy Lo ponemos en Tus manos Padre Y decidimos Confiar en Ti Decidimos Esperar en Ti Decidimos Someternos Tu voluntad Tu voluntad Sabiendo Sabiendo que Tu voluntad Siempre es perfecta Nos sometemos A Tus planes Sabiendo que Tus planes Siempre son mejores Que los nuestros Señor Dios mío Por favor Provoquen Cada uno De los que estamos Acá Una paz Sobrenatural En nuestro corazón Provocada Por esa confianza En Ti Señor Que haya descanso En la vida De cada uno De los que hoy Están aquí Que haya descanso En la vida De cada una De las personas Que hoy está aquí Señor Y que están Atravesando Por dificultades Que seas Tú Solucionando problemas Sanando enfermedades Proveyendo Señor Al que necesita Provisión Que seas Tú Haciendo justicia En la vida De aquel Que le está Necesitando Aquellos que tienen Situaciones en corte Dale victoria Da victoria Sobre situaciones Migratorias También Aquellos que están Pasando por esos Procesos Oro Padre En el nombre de Jesús Por aquella mujer Que está clamando A Ti por ser madre Para que Tú Lo puedas conceder Oro Señor Por aquel hombre Que está pidiendo Ese empleo Para que Tú Se lo otorgue Dios mío Oro por aquella mujer Y aquel hombre Que están clamando Por su matrimonio Para que Tú Lo puedas restaurar Para que Tú Lo puedas unificar Para que Tú Señor Puedas levantarlo Padre En el nombre de Jesús Oro por aquellos Que se han sentido tristes Para que Tú Señor Les dé fortaleza Por aquellos Que han estado desanimados Para que Tú Les des ánimo Por aquellos Que se han sentido Deprimidos Para que Tú Pongas gozo En su vida Por aquellos Que han sentido Angustia Por aquellos Que han sentido Señor Miedo Para que Tú Les des seguridad De lo que Tú Tú vas a hacer En el nombre de Jesús Oro para que Tú Puedas transformar Sentimientos negativos En una paz sobrenatural Sobre cada vida Y cada corazón Y oro también Por aquellos Que tienen peticiones Especiales Y que hoy Están poniendo Delante de Ti Señor Inclina tu oído Hacia esa petición Y da una respuesta Te lo pido En el nombre de Jesús Conforme a la fe De cada uno Señor Así también Seas Tú Dando respuestas A las diferentes Necesidades Que hoy Están poniendo Delante de Ti Padre oro Por cada familia Que ha representado Para que Tú Unas familias Para que Tú Unas matrimonios Para que Tú Bendigas familias Para que haya Siempre provisión Salud Fortaleza Sabiduría Señor Para que en cada hogar Haya una paz sobrenatural Inundándonos Y llenándonos Padre bendito Gracias Señor Gracias por cada familia Acá representada Por cada persona Que está escuchando Este mensaje Señor Tómalos de la mano Y no los sueltes Padre bendito Y cumple tu propósito Perfecto Y tus planes Perfectos En la vida De cada uno De los que hoy Están acá Gracias te doy En esta hora Señor Y todo te lo he pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Confía en el Señor No se preocupe Confía en Él Dios sabe Lo que hará Y cómo lo hará Él tiene sabiduría Y poder Y los planes Y los planes Que Él tiene Siempre se llevan a cabo Así que confía en Él No se aflija No se preocupe Confía en el Señor Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido la oración Bendición de la mañana Que Dios bendiga su vida Y que Dios bendiga la vida de los suyos ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video con tus amigos No te vayas sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte de cuando subimos nuevos videos Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos desde El Salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!